Bienvenidos a un momento con Jesús, el podcast que te invita a reflexionar y a meditar sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un pasaje del Evangelio de San Mateo de los capítulos 9 y 10. El Evangelio de hoy nos muestra la misión de Jesús y las de sus discípulos y nos invita a participar de ella con generosidad y confianza. Antes de comenzar, hagamos una breve oración para ponernos en presencia de Dios y en sintonía con su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos regalas para escuchar tu voz y dejarnos iluminar por tu palabra. Te pedimos que nos abras el corazón y la mente para poder comprender lo que nos quieres decir y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te ofrecemos esta reflexión, este momento de encuentro, como una forma de alabarte y glorificarte y de compartir tu mensaje de amor y esperanza con nuestros hermanos y hermanas. Amén. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38 y capítulo 10, versículo 1 y y versículos del 6 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos quiere decir el Señor con estas palabras? ¿Qué sentido y qué enseñanzas tiene para nosotros hoy? Vamos a reflexionar y a meditar sobre ello. En primer lugar, vemos que Jesús recorre todas las ciudades y los pueblos, sin excluir a nadie, llevando su mensaje y su poder sanador a todos los que lo necesitan. Jesús no se queda en un lugar cómodo y seguro, sino que sale al encuentro de las personas, especialmente de los más pobres imaginadas. Él no se conforma con anunciar el reino de Dios con palabras, sino que lo hace con hechos, mostrando así la bondad y la misericordia de Dios con los que sufren. Jesús no se cansa de hacer el bien, sino que se entrega por completo a su misión salvadora. En segundo lugar, vemos que Jesús tiene compasión de la multitud, que está como oveja sin pastor, que se conmueve ante el sufrimiento y la desorientación de la gente, que no tiene quien la guíe y la proteja. Jesús sabe que la cosecha es abundante, que hay muchas personas que están sedientas y hambrientas de Dios, que buscan la verdad y la vida. Pero también sabe que los trabajadores son pocos, que hay pocos que se atreven a seguirlo y a colaborar con él en su obra. Por eso, les pide a sus discípulos que rueguen al dueño de los sembrados, es decir, a Dios Padre, que envíe más obreros para la cosecha, que suscite más vocaciones al servicio del reino. En tercer lugar, vemos que Jesús convoca a sus doce discípulos y les da el poder de hacer lo mismo que él hace, expulsar a los espíritus impuros, curar cualquier enfermedad o dolencia. Él no se guarda para sí su autoridad y su carisma, sino que las comparte con sus amigos, los que han dejado todo por seguirlo. Jesús los envía a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a los que se han alejado de Dios y de su alianza. Él les da una misión clara y concreta, proclamar que el reino de los cielos está cerca, que Dios está actuando en la historia y que quiere salvar a todos. Jesús les da una consigna simple, pero también radical, curar, resucitar, purificar, expulsar y dar gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. Después de esta reflexión y de esta meditación, ¿qué aplicaciones podemos sacar para nuestra vida diaria? La palabra debe de llevarnos a interpelarnos. Y por ello aquí te propongo tres breves sugerencias. La primera, imitemos a Jesús en su entrega y en su compasión. No nos quedemos encerrados en nuestro mundo, sino que salgamos al encuentro de los demás, especialmente de los que más sufren. no nos limitemos a hablar de Dios, sino que mostremos su amor con obras. No nos cansemos de hacer el bien, sino que demos lo mejor de nosotros en cada momento. La segunda sugerencia, oremos a Dios por las vocaciones. No nos confirmemos con ser espectadores o consumidores de la fe, sino que seamos protagonistas y colaboradores de Jesús. No nos quejemos de la falta de sacerdotes religiosos, de la falta de misioneros y catequistas, sino que pidamos al Señor que envíe más obreros para su cosecha. No nos cerremos a la llamada de Dios, sino que estemos atentos y disponibles a su santa voluntad. Y la tercera y última sugerencia, es que participemos de la misión de los discípulos. No nos sintamos inferiores o incapaces, sino que vamos a reconocer el poder que Jesús nos ha dado, sobre todo a través de nuestro bautismo. Vamos a dejar la comodidad y nuestra zona de confort. Y vamos a ir a donde el Señor nos envíe. No nos guardemos para nosotros el don de la fe, sino que vamos a compartirlo con generosidad y con alegría, con todos y con todas las que nos encontremos por nuestro camino. Vamos a terminar este rato de meditación con esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ilumina y nos fortalece. Te damos gracias por tu misión, que nos involucra y nos compromete. Te damos gracias por tu poder, que nos sana y nos libera. Te pedimos que nos ayudes a seguirte con fidelidad y a colaborar contigo con generosidad. Que seamos tus testigos y tus instrumentos en este mundo. Que anunciemos tu reino con nuestras palabras y con nuestra vida. Amado Jesús, te pedimos por tu iglesia, que es tu cuerpo y tu pueblo, para que seas fiel a tu evangelio y a tu voluntad, para que seas santa y misionera, para que seas una y diversa, para que seas signo e instrumento de tu amor y de tu salvación, para que seas madre y maestra de todos los hombres, para que seas sal y luz de la tierra. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión del Evangelio de hoy, en este podcast Un Momento con Jesús. Espero que te haya gustado y que te haya servido para crecer en la fe y en el amor a Dios. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y también a dejarnos tu comentario, tu pedido de oración, para nosotros saber de ti. Puedes seguirnos en Instagram con el usuario Un Momento con Jesús 7 y en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también en Amazon Music y en iVoox. Nos puedes encontrar con el nombre Un Momento con Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame su presencia sobre ti y sobre tu familia. Y recuerda compartir siempre lo bueno. Comparte el Evangelio.